Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, agradecerle a Oliver y a Bertrán por darme la oportunidad y a ustedes por darme la oportunidad de escucharme. Pues estoy bien alegre que se ha dado este paso y me ha dado la oportunidad de dar un paso a poder integrarme nuevamente al equipo nacional, representar a mi país con toda la pasión que siempre lo ha hecho y estoy bien agradecido que todo el proceso se ha hecho en buena fe y estoy bien alegre. Quiero pedir mis disculpas por una decisión que yo tomé bajo coraje que me afectó a mí, me afectó al equipo nacional y al país y quiero pedir mis disculpas por esa decisión y esperando que todo lo haga y la oportunidad se ve. Estoy... No puedo decir... Voy a hablar inglés también porque... Qué bonito, sí, no es. Estoy muy honrado que todos me han dado la oportunidad de nuevo estar aquí con el equipo nacional y representar el país que siempre ha presentado con mucho orgullo Y poder regresar y ponerme ese uniforme y representar a Puerto Rico es un honor, es algo que siempre lo ha hecho con 300% pasión y con dignidad. Y poderles ayudar a Puerto Rico a lograr todos sus objetivos y poder lograr lo que nosotros siempre queremos, es siempre triunflar. Y en verdad estoy bien agradecido que me han dado la oportunidad de estar aquí y expresarme un poquito con ustedes. Ha sido bien difícil para todos, para mi familia, para todos en este proceso. Pero estoy aquí para, estoy disponible para hacer todo lo que tienen que hacer para ayudar al equipo nacional, a la juventud y dar en mi máximo 110%. Y en verdad estoy bien agradecido y un orgullo de poder dar este paso. Claro, y para ti, ¿qué significa regresar? Y si hay que pedirle perdón a alguien directamente, ¿a quién tú le pedirías perdón? Además del pueblo. Sería el pueblo lo que, pues sabe, y el equipo. O sea, a todos mis compañeros lo que fue un momento, sabe, que se necesitaba de mi aportación. Y fue, como digo, fue una decisión tomada de coraje que no era la mejor. Y... Y...